Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay Ha de ser con los ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Dónde estarán esos ojitos que no los que no gustaban